bueno señores aquí estamos con la clase musa la verdad que una clase muy esperada por los que jugamos a platés y vamos en las habilidades la verdad que tiene una pinta muy muy bruta muy bruta tiene una pinta también es puro katana pero más se ha recordado mucho a a sasuke o sea como es el pelo cuando está así guau la verdad que esta ha sido una de las clases muy esperadas porque dicen que es muy bueno para el pvp y y para el pvc habría que probar la vida en profundidad y la verdad que tiene movimientos muy muy guapos y también como la maeda es puro katana lo que este se ve que va haciendo torbellino va haciendo cositas y guau y tiene una pinta muy muy bruta muy bruta esta es el derribo esta no llega a aturdir no puede ser aturdimiento y esta es igual que la maeva esa o maeva como le quieran llamar o sea yo sigo diciendo que parece que éste es como la maeva pero en chico o la clase musa sería maeva en chica vamos y la verdad que otra derribo la verdad que tiene una pinta haré también de este personaje de pvp para probarlo en profundidad a ver que me parece y guau y está muy bruto muy bruto este personaje lo voy a subir también le voy a dar caña y y vamos a ver qué tal sale y muy contento porque sale o sea acá dos personajes una misma autorización y guau tenemos para un par de semanas guay o eso se espera chao chao